Me encontré a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé Pero al verla a los ojos no me pude mover, me quedé con las ganas de seguirle los pies Y se me fue, como se va la tarde, como si fuera un tren Poco a poco mis ojos la dejaron de ver, y no sé si algún día me la encuentre otra vez Otra vez, aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Para decirle tantas cosas, que por tonto caí ayer Otra vez, ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Para matar esta tristeza que dejó esta mujer, de la que me enamoré ayer Se me fue, como se va la tarde, como si fuera un tren Poco a poco mis ojos la dejaron de ver, y no sé si algún día me la encuentre otra vez Otra vez, aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Para decirle tantas cosas, que por tonto caí ayer Otra vez, ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Para matar esta tristeza que dejó esa mujer, de la que me enamoré ayer Ayer, ayer Otra vez, aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Para decirle tantas cosas, que por tonto caí ayer Otra vez, ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Para matar esta tristeza que dejó esta mujer, de la que me enamoré ayer De la que me enamoré ayer De la que me enamoré ayer Ojalá, ojalá Gracias por ver el video.